Era buenísimo Acá en el baño tengo ranchitos Cerca del río Tebico En donde cantan los aloncitos Caragua, tiempo con el olú Acá yo vivo en mi ranchito Siempre solito, acá bebé Cantando siempre a mi pueblito Lugar querido, nace abuel Acá yo vivo en mi ranchito Siempre solito, acá bebé Cantando siempre a mi pueblito Lugar querido, nace abuel Antes había unas pueblitas Su techo era de capiquí Buena maestra me enseñaba No hay por ir, no hay más lengua veí Corre el tiempo, pasa los años Oye, cambia más, esta va a ee Hasta mi vieja casa que había No hay vuelta, no hay más que la huele Corre el tiempo, pasa los años Oye, cambia más, esta va a ee Hasta mi vieja casa que había No hay vuelta, no hay más que la huele Yo llevo siempre en mi memoria Semita y me amó Cuando jugaba trompo y balita Bajo la sombra del tataré Muchos amigos de mi infancia De Tamatanga, Ojoacue Yo siempre vivo en mi ranchito Con la uva y con su guita Muchos amigos de mi infancia De Tamatanga, Ojoacue Yo siempre vivo en mi ranchito Con la uva y con su guita No soy poeta, no soy cantante Ni mucho menos que un profesor Si me encuentro entre amigos Podría ser también un cantor Pero no le pido a los oyentes Hoy me embajero a Yeyabú A Eja Huiza No soy poeta, se vaya A mi déjalo con él Pero no le pido a los oyentes Hoy me embajero a Yeyabú A Eja Huiza No soy poeta, se vaya No soy poeta, se vaya